Dice que está confirmada la incautación. Franco Pachetti y Mateo Pascual estarían detrás de la acusación anónima que provocó que las autoridades estadounidenses retuvieran los aviones propiedad de Enrique Reis. El empresario salvadoreño asegura que las aeronaves fueron inspeccionadas sin orden judicial, porque no tenían nada que ocultar. Y lo único que sucedió fue una inspección canina, que no fue concluyente. Pero eso es muy diferente, una alerta positiva de un perro de drogas es muy diferente a encontrar trazos o rasgos de drogas. Reis asegura que cuando el exfiscal general Luis Martínez viajó en aviones de su propiedad, fue porque, como parte interesada, facilitó la aeronave para ayudar a la investigación del caso Mides, que se extendió por el Caribe y otros países de la región. Los aviones no están a disposición de un fiscal general, licenciado Luis Martínez. Es a disposición de una institución, como lo he hecho, ponerlo a disposición de otras instituciones, sea esto la presidencia o ministerio. Detalla que algo similar ocurrió cuando el expresidente Funes y otros funcionarios utilizaron aviones de su propiedad para viajar a Venezuela, debido a la situación que se generó por la muerte del expresidente Hugo Chávez. Yo puse a disposición tres aviones, tres jets, en el cual en uno de ellos viajaron unos funcionarios y en el otro viajó, entiendo, que iba la esposa del presidente juntamente con el presidente. Finalmente, el empresario explicó que existen correos electrónicos que vinculan las publicaciones de Héctor Silva con los empresarios Pachetti y Pascuale, por lo que decidió proceder legalmente. Nos encontramos que la base para poner la denuncia resulta que eran exactamente los mismos datos que Héctor Silva había publicado en siete diferentes informes que él había publicado en su revista Factum. Enrique Reis dice que está a favor de la libertad de expresión, pero apunta que las 87 publicaciones hechas por Silva poco o nada tienen que ver con hacer periodismo. Para Teleprensa Canal 33, Luis Alvarado.